Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Fútbol. Alex, bienvenido de nuevo al estudio. ¿Qué tal Pedro? Muy feliz de estar aquí de nuevo contigo en un nuevo capítulo. ¿Qué nos has preparado? Me alegra mucho verte feliz Alex, para mí es una motivación para levantarme por la mañana y hoy hemos preparado cambios polémicos en escudos de fútbol. Que no solo vamos a hablar del Atlético de Madrid, que quizás es el que está más embogado, hay muchos más casos. Dentro de vídeo. Vamos a ir haciendo chicos un pequeño repaso de los cambios más drásticos que ha habido en la historia del fútbol, no solo el Atlético de Madrid, sino los más importantes. Y al final Alex, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pincelada de Real Madrid y Barça que también han tenido su aquel? Perfecto. ¿Con qué empezamos? Pues vamos a comenzar, me he traído aquí el PC de los videógrafos. Os he dejado el Mac de los youtubers y es para nosotros. Y vamos a comenzar con el West Ham United. ¿Conoces a algún jugador del West Ham United? Me has pillado, eh. Te he pillado, Pedro, eh. Veo poco fútbol, veo muy poco fútbol. Chicharito, chicharito. Chicharito está bien el West Ham. Sí, sí, y pellegrini de entrenador y un montón más. Bueno, ¿y qué ha pasado con su escudo? Bueno, en 2016 el West Ham cambia de estadio. Un estadio que llevaba desde, creo, si mal no recuerdo, 112 años. El West Ham, que es un club de un barrio obrero de Londres, que el estadio se identifica por dos torres, ¿no? Dos torres, ¿no? Sí, como dos torretas que tenía en la fachada el antiguo Upton Park. Con dos martillos cruzados, que yo creo que eso representaría que es de los obreros, ¿será? Pues representa el sindicato obrero del metal, que es muy característico de la zona de West Ham. Vale, entonces, derruido el estadio, ahora se van al estadio olímpico de Londres, donde se jugaron los Juegos Olímpicos, y ya no hay torres. Sin haber torres, ¿hay que hacer? Pues quitar las torres del escudo. Así que el escudo sufre un pequeño cambio, donde se mantienen los dos martillos cruzados, pero desaparecen las torres características de Upton Park. Vamos a por un nuevo cambio, vamos a hablar del Leeds United. ¿Conoces a algún entrenador del Leeds United? Sí, hombre, a nuestro entrenador de porteros favoritos, Marcos Abad. Correcto, lo estuvimos con él grabando en él, si no hace mucho. Bueno, el Leeds United, los más jóvenes, no os unará mucho, pero que sepáis que es un club que a principios de siglo pegaba muy fuerte. Llegó a las semifinales de Champions, por ejemplo. Sí, sí, es un histórico de Inglaterra. Correcto, ahora están horas bajas, ahora están la Championship, que es la segunda división inglesa, y aprovechando este momento de cambio para volver otra vez a la Premier, pues intentaron cambiar el escudo. Digo intentaron cambiar porque no fue un cambio real, ¿no? Bueno, ellos lo anunciaron con un tuit en enero, que venía a decir, 10.000 personas consultadas, 6 meses de investigación, estamos preparados para los próximos 100 años. Correcto, y una imagen del nuevo escudo que rompía totalmente con el escudo original. ¿Qué pasa? Ese cambio, además, vino apoyado por cambio de todas las imágenes corporativas, redes sociales, webs, etcétera, etcétera. Y el público se les echó encima, con lo cual el club se asustó y dio más atrás. A ver, el escudo es el saludo que hacen los aficionados de Leeds United, que es con él, con el puño en el corazón. He estado buscando noticias sobre este escudo. ¿El Conecta 4? He visto todas las parodias que ha hecho la gente de este anuncio, la gente tiene gracia. Correcto, bueno, pues el club agradeció, volvió otra vez a su imagen corporativa actual, agradeció al público sus opiniones y la valoración de los cambios, pero les avisan que le darán una vuelta de tuerca y que el escudo va a cambiar, así que no se relaje la gente del Leeds porque el escudo se va a levantar. A ver si esta vez aciertan más. Acertado es muy complicado, porque la gente ya sabe que cualquier cambio nos asustamos, somos asustadizos. Eso lo vamos a ver más adelante que las polémicas que han generado. Correcto. Manchester City, probablemente uno de los cambios que menos polémica y que más ha gustado a la afición, ¿sabes por qué? Sí, yo creo que por dos motivos, Alex. Uno, porque es un escudo muy conservador, me refiero, el nuevo escudo vuelve otra vez a los orígenes, es un escudo más parecido al escudo original. ¿Y el otro? Porque lo ha elegido la afición, el club dispuso a sus aficionados varias opciones y esta fue la que ganó y lógicamente es la que han elegido. Correcto. El nuevo escudo, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene elementos muy característicos como la nave típica, el barquito típico, bueno, barquito no, el pedazo de barco que simboliza el Manchester, los tres ríos, Irwell, Merlock e Irk, para que la pronunciación sea horrorosa, pero están ahí los tres ríos debajo del barco y sobre los tres ríos está la rosa roja, que simboliza la herencia histórica del club y su conexión con Lancashire. Y como curiosidad, un apunte, la directiva del club, a todos los que tenían tatuado el escudo antiguo, le pagaron, que se lo quitaran y que se lo podían volver a poner o solo quitarlo. Quitar y volver a poner. Buen detalle. ¿Tengo el escudo antiguo de Manchester tatuado? Pues gratuitamente tengo el nuevo escudo. El cambio, en mi opinión, más drástico, y esto no sé si en Turín se han quejado mucho por esto o no, pero el cambio de escudo de la Juve al logo. Es un logo, completamente, sí, sí, sí. Eso no es un escudo. Es muy moderno. Y ojo que el escudo antiguo no me parece, ya me parece bastante moderno y bastante... Sí, emblemático, fíjate que es de los escudos que yo creo que menos revisión necesitaban. Pero bueno, la Juve ha decidido cambiar de arriba a abajo su escudo. ¿Qué significa el escudo nuevo? ¿Qué representa? Pues mira, representa las franjas de la camiseta, las blancas y negras, que no solo van a estar en la camiseta sino también en el escudo. Representan, yo ahí no lo veo, igual tú me puedes ayudar, el escudeto. El escudo de la victoria, no, he estado buscando dónde está el escudo de la victoria. ¿Y por la forma de la J? No lo sé. No lo sé. Y lo que sí, la J del nombre, como mucha gente se refiere a Juve con la J, bueno, pues ahora el escudo, el logo, es una J muy marcada. Yo aquí quizás... ¿No te gustaba? No, no me gusta. Me gustaba mucho el escudo anterior y este, pues eso, lo veo un logo. Veo más el logo de la marca de la camiseta que el escudo que representa. Pero a mí sí, lo veo muy moderno. De hecho, se lo he visto a mucha gente en camisetas aquí en España que lleva este logo. Opiniones como chorizos, que dice nuestro videógrafo. Álex es que es muy esno. Vamos a por el cambio que más puede herir la sensibilidad. Vamos a tratarlo con cuidado, para que nadie se nos cabre. Yo no sé si he fijado al Atlético de Madrid, pero el cambio de escudo me gusta. El escudo nuevo me parece que representa los valores del escudo anterior, pero es más moderno, es más bonito. Yo opino igual. Aprovecharon el cambio en la temporada 2017-2018, que el Atlético de Madrid abandonó el Vicente Calderón para irse al Metropolitano. Y en realidad, no es un cambio, bueno, sí, es un cambio de escudo, es una actualización. Porque tiene los mismos elementos, pero gráficamente representados de otra manera. Lo que pasa es que son muchos cambios seguidos, a lo mejor, para una afición. Me cambian el estadio, me lo mueven a otra punta de la ciudad, me cambian el escudo. Pero vamos a ver, cambios a mejor. Yo entiendo que el colchonero tiene cariño al Vicente Calderón. No me vas a comparar el Vicente Calderón con el Gualdad Metropolitano. Y aquí pasa lo mismo. Mi opinión, vuelvo a repetir, que nadie se me ofenda. Parece un escudo, lo hablaba con Alex antes fuera de micro, el escudo antiguo parece más un escudo de equipo regional, con muchos colores, ahí dibujado con diferentes piezas, y el nuevo aglutina todo y lo hace más visual. Por ejemplo, pasamos de los siete colores que tenía el escudo antiguo a únicamente tres colores, los más representativos en el escudo nuevo, el blanco, el rojo y el azul. Quita el exceso de blanco que hay, por ejemplo, en el oso. A la derecha del oso y el madroño había mucho espacio en blanco, eso visualmente queda mal, pues ahora lo unifica todo. Las formas son más redondeadas, el contorno exterior es en el mismo color que es en azul también, en el mismo color que el fondo de las estrellas. Correcto. Y se mantienen todas las partes clásicas del escudo, como son las estrellas, las cuatro barras rojas sobre fondo blanco, el oso y el madroño, es decir, sigue siendo el escudo del Atlético de Madrid. Yo lo único que veo, que me parece casi más un escudo de un equipo de hockey o de la NBA, es que claro, se ve muy americano. Me da esa sensación, lo veo como un escudo muy americano. Es verdad, es que los americanos son los mejores en marketing. Pero es que barras y estrellas, me refiero. Claro, sí, eso es, igual es por eso. Tira muy por ahí, yo no lo veo, yo lo veo bien, me gusta. Y no sé si al final la afición, su presión hará que el club cambio, ¿no? A mí me gustaría, sinceramente, que la afición se dise cuenta de que el escudo ha mejorado y se mantenga. Sabemos que os gusta mucho el Barça, que os gusta mucho el Madrid, son los clubes más seguidos, así que vamos a hacer también un pequeño repaso de la evolución de los escudos de esos clubes. ¿Empezamos con Barça? Venga, vamos a comenzar. El primer escudo, el Barça se funda en 1899 y es, en realidad, es el escudo de la ciudad, no es un escudo de club, que tiene dos ramas, una laurel y otra palmera. Que mucha gente dice que es solo laurel, pero que sepáis que es el laurel por la victoria y la palmera, pues porque debía haber muchas palmeras en Barcelona en aquella época. Una corona y un murciélago. ¿El murciélago, sabes por qué? No tengo ni idea. ¿Y el Valencia también tiene...? El Valencia lo mantiene todavía, el murciélago. Sí, no sé por qué. No lo sabemos. Va evolucionando, el cambio rápido, en 1906 ya es la forma actual. Cuéntame la historia un poco de este escudo. Correcto, bueno, pues el FC Barcelona había crecido mucho, el FC Barcelona había crecido mucho y se decidió que tuviese su propio escudo, que no fuese el escudo de la ciudad, el que representase al club. Además, en la ciudad había más clubes. Así que se hizo una reunión y uno de los directivos, como no se llegaba a ningún acuerdo, dijo indignado, Aixo es una olla, probablemente lo he pronunciado mal. Básicamente, esto es una olla a Joan Gamper, por eso hizo esa idea. Le inspiró y hizo rápidamente... Menos mal, perdona, Pedro, que dijo esto es una olla y no, esto es una... Y no dijo, sí, algo que no... Si está afuera, esto te lo va a censurar, ¿eh? Bueno, pues esto es una leyenda urbana, ¿vale? No sabemos si realmente la conversación fue así, si Joan Gamper sacó un lápiz y trazó rápidamente el escudo actual, pero en la realidad... Ya es el escudo más o menos reconocible que tiene ahora, es la señera, el balón, los colores azulgrana... La cruz de San Jordi... Exactamente. Entonces, bueno, ese es el primer escudo realmente del FC Barcelona. Va evolucionando el tercero, que hace este diseño tan retro. En 1920 y en el 36, ya se vuelve atrás al perfil actual. Es el actual, lo único que también cambia, que tiene las letras sobre fondo negro. Y el balón ya es el balón actual, el balón anterior era... Es como este, ¿no? Sí, claro, que es el estilo de balón este. Vamos al 39. ¿Qué pasa en el 39? Pues la guerra civil. Acaba la guerra civil, gana el bando nacional y como digamos Cataluña había sido, estaba en el bando republicano, pues le quieren dar un poquito de caña. Todos los símbolos regionales, pues un poquito parece que se apartan y dos franjas rojas únicamente para que represente más la bandera de España que la señora. Y también quitan el anglicismo que es Fútbol Club Barcelona y pasa a llamarse Club de Fútbol Barcelona. En 1974, aprovechando el 75 aniversario del club, vuelven a recuperar el nombre antiguo, Fútbol Club Barcelona, ya es prácticamente el escudo actual, que el escudo actual proviene de 2002, que como veis, pues simplifica un poco los colores, quita los puntos de las letras. Ya en vez de hacerlo de forma tan casera, pues hay un diseñador que se llama Claret Serraima, que reconfigura un poco todo el escudo, es decir, lo coge y dice ¿por qué tantos perfiles, tantos picos en el borde? Vamos a hacer que cada uno de los, simplificarlos un poquito, que todo sea más identificativo, se engrosa un poquito los perfiles, es bonito el escudo del Barça actual. Sí, pero yo creo que necesita un cambio como el Atlético de Madrid, en mi opinión. Puede ser. Siendo el Barça además que es un club moderno. Tú eres del Barça, ¿no? La gente no lo sabe, yo soy del Madrid, pero no sabe que tú eres del Barça. Y Cosmopolita, yo este lo veo que está bien, pero que necesita un retoque. Y vamos a terminar con el flamante campeón de Europa, enhorabuena que no te lo había dicho en público. El Real Madrid. Escucha, tampoco en privado, no sé por qué dices lo del público, pero bueno. Vamos con el Real Madrid, se funda en 1902 y el primer escudo es Madrid Football Club. Son las tres letras iniciales, la M, la C y la F sobre un fondo blanco. Cuando cambian, pues en 1908, me encanta este escudo. Es que tiene más de 100 años y me encanta. Volvería como escudo moderno otra vez si hiciese falta. Vamos a 1920, el rey Alfonso XIII le concede al Madrid el título de Real. Madrid Football Club, aún no es Madrid Club de Fútbol, le concede el título de Real. Por lo tanto, pam, corona para arriba. Y pues ahora, 31, corona para afuera. Porque la República es el nuevo sistema de gobierno, la monarquía tiene que salir de España echando leches y con la monarquía se van las coronas, así que corona afuera. Le quitan la corona y le ponen la franja morada que representa a Castilla. Correcto. Vuelve a la monarquía. Venga, otra coronita. España es una locura a nivel política. Vuelve la corona al escudo de Madrid y además se moderniza con nuevos colores. La franja del medio pasa a ser más azul que morada porque el morado al final hay cierta asociación con la República. Exactamente. Con lo cual, el escudo en colores, el amarillo es el color principal, corona y escudo azul. Y no cambia desde el 41 hasta el 2001. Cambios mínimos, mínimos, mínimos y en 2001 ¿qué pasa Alex con el escudo? Bueno, pues que lo modernizan, le ponen un poquito de contorno al amarillo, simplifican los colores que son más planos. La franja azul marina se inclina un poquito más y ya no llega hasta el final y se engrosa un poquito los perfiles. Es el cambio previo al centenario del club para entrar en el centenario con un escudo moderno. ¿Y este qué? ¿Necesitará cambio? Sí, ya meteré un... Tú no f***as el escudo. Pues chicos, como veis, los escudos cambian. El cambio no es necesariamente malo. Lo que sí necesita es que las aficiones que siguen a esos equipos tengan cierta paciencia en acostumbrarse al nuevo escudo. Mira, yo creo que esta anécdota ya la hemos contado. Cuando fuimos a la presentación de las camisetas del Real Madrid, vimos que la segunda camiseta era la rosa. Todo el mundo decía, uuuh, qué fea esta camiseta, no la queremos, queremos morada. Fue la camiseta más vendida de la historia del Real Madrid. Pero te digo, también te digo que la cosa es quejarse, porque este año la camiseta nueva del Madrid, que ya la habréis visto en todos sitios, es súper conservadora y también hay quejas. Parece la de 2004, parece la de 2014, he leído por ahí. Pues claro, si la queréis conservadora, se recuerda a otros años. Si la queréis moderna, os asusta y queréis una como la de siempre. Al final, ¿qué hay que hacer? Los clubes o los diseñadores tienen que tomar sus propias decisiones y al público escucharlo, pero avanzar a pesar de ellos. Eso es. Chicos, si os ha gustado, dadle al like, no olvidaros de suscribirse y nos vemos en el próximo.